Todo está listo para el inicio de los distintos talleres artísticos que se impartirán en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así lo confirman representantes del CAC quienes anuncian el inicio de clases para los primeros días del mes de marzo. El Centro de Cultura actualmente va a comenzar con los talleres el 4 de marzo y tenemos una oferta amplia para tantos jóvenes y adultos. En el caso de los jóvenes tenemos talleres de dibujo, guitarra, piano y en el área para los niños tenemos también igual flauta dulce, guitarra, teclado, siempre encaminado ahí para que los jóvenes y los niños estén aquí en el Centro de Arte y Cultura para que puedan aumentar ahí sus conocimientos y puedan ahí si tienen alguna destreza pues puedan ahí seguirla practicando. También tenemos el taller de fotografía que iniciará el día de mañana miércoles que es para jóvenes de 14 años en adelante y los talleres tienen una duración de tres meses. Cursos de fotografía, guitarra, pintura y dibujo, teclado, zumba, ballet, plástica y flauta dulce se estarán desarrollando durante los próximos meses, teniendo apertura para niños, jóvenes y adultos. Bueno, el taller de música a partir de los siete años tenemos talleres de siete años en adelante y como lo tenemos dividido en talleres para niños, para jóvenes y adultos, entonces tenemos una amplia variedad de talleres donde todos se pueden inscribir. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Sí, las inscripciones están abiertas desde hace dos semanas y se cerraron las matrículas el día de ayer, pero estamos dando prórroga para el día de que se inauguran los talleres, todavía se puede venir y hacer efectivo el pago para que no se quede sin matricularse. En relación a la disponibilidad de horarios, se destacó que estos son variados, por lo que el interesado podrá seleccionar el día y la hora que más le convenga. Los talleres de música solamente son los sábados, los de otras áreas como fotografía, sí se imparten los días miércoles de tres a cinco y también tenemos otro taller también de zumba que se va a hacer los martes, miércoles y jueves que se va a estar disponible en horario de cuatro y media a cinco y media. El sábado tenemos varios horarios, nosotros el primer taller arranca a las nueve de la mañana y de nueve a cuatro de la tarde están talleres disponibles acá en el Centro de Cultura y cada uno de los talleres tiene una duración de dos horas. Un elemento a destacar es que para los talleres de música el alumno debe contar con su propio instrumento y para las clases de pintura el interesado tendrá que llevar los materiales para su clase. Laura Aruelia Díaz, UTV